Los 5 mejores modelos de sillas de escritorio blancas con ruedas para mejorar tu productividad. He estado usando la silla Kerdon durante unas semanas, y puedo decir que es una excelente adición a mi oficina en casa. El soporte lumbar y reposacabezas ajustables son muy útiles para mantener una postura correcta durante largas horas de trabajo. Los reposabrazos también son cómodos y ajustables. La silla gira 360 grados, lo que facilita el movimiento alrededor de mi escritorio. El diseño en blanco es elegante y se adapta a cualquier estilo. Recomiendo encarecidamente esta silla ergonómica a cualquiera que busque una opción cómoda y funcional para su espacio de trabajo. He estado buscando una silla de oficina cómoda y funcional durante mucho tiempo, y finalmente encontré la aguasilla de oficina. Lo que más me encanta de esta silla son los reposabrazos abatibles, que me permiten moverme libremente mientras trabajo. La silla es muy fácil de montar, y la malla transpirable y el cojín grueso son muy cómodos. También me gusta que la silla pueda girar 360 grados y tenga función de elevación. En general, estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una silla de oficina de alta calidad. Estoy encantada con mi nueva silla de oficina Kerdon. Es súper cómoda y ergonómica, y me ha ayudado a mejorar mi postura, y reducir el dolor de espalda que solía tener después de pasar horas trabajando en mi computadora. Los reposabrazos plegables son muy convenientes cuando necesito más espacio en mi escritorio, y la silla gira 360 grados para que pueda moverme libremente sin tener que levantarme constantemente. Además, el diseño blanco y de malla es moderno y elegante, una verdadera mejora en la decoración de mi oficina en casa. Altamente recomendada. Compré la silla SEO, para mi oficina en casa y estoy muy impresionado. Es muy cómoda y su diseño ergonómico es genial para mi postura. Además, los soportes lumbares y los reposabrazos plegables me ayudan a mantener una buena posición durante todo el día. Me gusta que sea ajustable en altura y que tenga ruedas silenciosas, lo que me permite moverme fácilmente sin molestar a nadie. También se ve moderna y elegante en mi espacio de trabajo. En general, recomiendo esta silla a cualquier persona que busque una silla de oficina de alta calidad y cómoda. Compré la Simstar silla de oficina y estoy muy contento con mi compra. Esta silla es muy cómoda gracias a su soporte lumbar y sus reposabrazos 3D ajustables. Además, tiene un diseño moderno y elegante que se adapta perfectamente a mi oficina en casa. La silla gira 360 grados y las ruedas son suaves, lo cual es muy conveniente. Lo mejor de todo es que tiene una capacidad de carga de hasta 150 kilos, lo que la hace muy resistente y duradera. Recomiendo esta silla a cualquiera que necesite una silla de oficina cómoda y de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.